Yohannes Brahms es con seguridad el compositor romántico más clásico, criticado en sus años por ese apego a esas formas clásicas. Un dato curioso es la forma de componer de Brahms. Él ponía todas las partituras en el piso y una vez que tenía todo escrito, empezaba a cantar las melodías al tiempo que iba moviendo sus pies y caminando. Y calculaba en centímetros, en metros, no lo sé, pero calculaba exactamente la medida de las cosas. Esa medida, dentro de toda esa emocionalidad, es lo que lo hace el compositor romántico más clásico. No es un desborde permanente, sino algo medido justo. Desde que soy muy chico, se transformó en el compositor romántico preferido por mí. Sobre todo después de escuchar una pieza que fue la que cambió totalmente mi vida. A los 10 años, un intermezzo de Brahms me impactó tan profundamente en lo emocional que hasta el día de hoy convivo con esa emoción. Y es como si lo estuviera escuchando por primera vez. Tardé tiempo en darme cuenta qué era realmente lo que me gustaba o me emocionaba tanto. Un fragmento de esa pieza suena de esta manera. Un fragmento de la vida. Algo similar me sucedió con la segunda sinfonía de Brahms. Después de escucharla y escucharla y darme cuenta que había algo en Brahms que me seducía, que me emocionaba, pero a la vez lo controlaba. Lo mismo me pasa con la segunda sinfonía de Brahms, que comienza de la siguiente manera. Una calma en las cuerdas. Los cornos. Los cornos. Los cornos. Los cornos. Los cornos. Las cuerdas, cada vez más suaves, una calma absoluta, los trombones, preparando el camino para la gran emoción, entrando los primeros violines. Algo similar en el otro tema que tiene esta sinfonía, cantado por las cuerdas, sobre todo los violonchelos y las violas. La calma. La calma. La calma. Tardé años en darme cuenta que no era la armonía, no era la morfología, el contrapunto, no era la estructura, nada, de todo eso lo que más me emocionaba, sino un manejo perfecto, perfecto de Brahms, de los tiempos de mi emoción. Por eso es un clásico, porque maneja a la perfección los tiempos, con toda la impronta romántica, pero dentro de un clasicismo único. En todo momento nos tiene así con todas las obras. Y ahí me di cuenta que, en definitiva, todas las cosas no pueden ser de otra manera que intensas en su justa medida. Lo que más me emociona, lo que más me impresiona, tiene que ser corto. Y es esa naturaleza efímera precisamente una principal virtud, porque hace que vuelva permanentemente buscándola. Y si consigo, aunque sea por un instante, volver a esa emoción, para mí es como una pequeña felicidad ganada. Gracias por ver el video.